puta madre cómo se mueve mal, mal, sacude muy mal ay, es muy fuerte ay, la puta madre ay, la puta madre ay, no, no, mi amor ay, para ay, no, no, por favor ay, no, no cálmate, cálmate, ya pasa ay, es muy fuerte es muy fuerte, es muy fuerte ven, agarra una toalla vamos por la escalera y agarra una toalla y agarra una toalla